Pejiballe y Platanares de Pérez Celedón, Zambito de Cotobrus y Buenos Aires de Punta Arenas son los cuatro distritos prioritarios como parte de la Estrategia Puente Agro en la región Brunca y es que el gobierno tomó la decisión de empezar el plan piloto en esta zona. Este es un componente de la Estrategia Puente al Desarrollo, que es el nuevo abordaje de promoción, inclusión social y combate a la pobreza de la Administración Alvarado Quesada. Por la relación con la mesa regional que se designa, que la lidere la Ministra de Economía y entonces ella hace una coordinación con nosotros como sector agropecuario para iniciar una experiencia piloto a nivel de la región Brunca. Como institucionalidad de la región Brunca estamos muy receptivos de lo que el gobierno está planteando como estrategia de intervención en la región Brunca, siendo que estamos en una región con una gran cantidad de necesidades y en este caso también una región que depende en buena medida del sector agropecuario, entonces pues aceptamos, recibimos este planteamiento de hacer una intervención con este énfasis a un segmento, digamos, de la población, de las familias productoras para generar resultados en el corto plazo como un elemento positivo. Según explicó la subdirectora de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se concretan reuniones con el Comité Sectorial Agropecuario Regional con el fin de iniciar la implementación del mismo. Lo más importante es el compromiso de trabajo coordinado a nivel de inicialmente las instituciones del sector agropecuario. En primera instancia lo que son el MAC, CNP e INDER, no obstante todas las adscritas del MAC como son Cefito, Cenasa y las otras instituciones, CONAC, INTA y todas las otras instituciones que componen el sector agropecuario trabajan de manera integrada en función de los requerimientos que se definan para cada uno de los esfuerzos que se haga a nivel de la región. Para arrancar el proceso se hará una consulta en esos distritos seleccionados. Bueno, vamos a hacer inicialmente una consulta para ver en qué situación se encuentra una población que se ha identificado. Inicialmente la población nacional se identifica a través de una serie de criterios y se analiza la información del Censo Agropecuario. Ellos escogen las primeras personas, digamos el primer gran grupo para todo el país, posteriormente con lo que es la información de cada una de las instituciones, de las personas que han acompañado, productores y productoras con las que se ha trabajado a nivel de INDER, a nivel del CNP, a nivel del MAC y otras aledañas, digamos. Se empieza a revisar estas listas y en estos momentos estamos para trabajarlas a nivel de la región con los expertos que hay en las diferentes instituciones para llegar a la población directamente que vamos a ir a, digamos, a entrevistar para poder incorporarla dentro de estos planes de trabajo de una manera más integrada. En este 2019 se tendrán identificados los productores y se esperan definir los planes de inversión. Esperamos en este año tener ya las entrevistas de estos productores que serán identificados y tener sus planes de intervención ya definidos para empezar a trabajar. Buscamos no solamente trabajar de una manera individual porque las instituciones del sector buscan la asociatividad para un mayor aprovechamiento y eficiencia de los recursos y eso es un poco la búsqueda que también vamos dando, tratar de manejar no solo la asociatividad con los productores sino también la integración de servicios que es lo más importante de este proceso. En Puente Agro se articula el trabajo de todas las instituciones del sector agropecuario y de entidades afines para llevar bienestar a las familias productoras mediante el fortalecimiento de servicios de extensión agropecuaria, financiamiento, fortalecimiento agroempresarial, comercialización y apoyo para la asociatividad con una visión en temas de género, juventud y adaptación al cambio climático.